Vecinos y vecinas, en el marco de la emergencia de Quetada por el gobierno nacional La distancia dejó de existir, entre una red de neuronas e información La mente es, y no es el sentido, pero te imagino y no estás aquí Cuando todo estalla al fin, y el flash inunda tu mente Los colores te cargan a ti, a una realidad diferente Virtual es el destino, virtual será el fin Virtual será el cambio, virtual sobrevivir Todo el tiempo, quiero cambiar, una y otra vez Todo el tiempo, quiero cambiar, esperándote Esperándote La distancia dejó de existir, luz e imagen sienten por ti Tu imagen se fusiona con mis sentidos, pero tú cambias y sientes por mí Veo tu imagen y no estás aquí Todo el tiempo, quiero cambiar, una y otra vez Todo el tiempo, quiero cambiar, esperándote Una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Esperándote Una y otra vez, una y otra vez Cambiar, esperándote Esperándote No hay paz en ningún lado.